El analista político Mauricio Díaz afirma que ya se está anotando el agotamiento del plazo para que el gobierno realice reformas a la ley electoral y uno de ellos es que haya un cambio en el Consejo Supremo Electoral. El agotamiento de los plazos, pues ya estamos terminando febrero, viene la Semana Santa, abril y mayo que es el plazo fatal, fatal realmente dado por la Organización de los Estados Americanos en su 49ª Asamblea General en Medellín, en el sentido de que deben haber reformas al sistema electoral nicaragüense para que haya un proceso electoral creíble. Entonces, ¿qué puede suceder si el gobierno se resiste a hacer cambios que garanticen una elección? Probablemente viene el gran debate al interior de la oposición política nicaragüense. ¿Vamos a ir o no vamos a ir? ¿Vamos a ir en estas condiciones o no vamos a ir en estas condiciones? Van a haber cambios realmente que garanticen que sean estas elecciones competitivas, transparentes, etc. Recordemos que la demanda es que haya reforma en el Consejo Supremo Electoral, en la composición del Consejo, reforma a la ley, que haya una revisión o una auditoría del padrón electoral. Entonces, hay todo un baremecum de demanda que el gobierno debería cumplir para garantizar que haya un proceso electoral creíble. Díaz afirma que es necesario que hayan reformas para que dicho proceso de las próximas elecciones sean creíbles. El que quiera ir a elecciones que vaya bajo estas condiciones, no hay observación. Bueno, esas elecciones no van a tener ningún valor. Así de simple. Lo que estamos esperando los opositores son las señales de aquí a mayo. Si a final de mayo no vemos señales claras, eventualmente tendremos que tomar una decisión también de manera colectiva. Noticias 12, Darlin Tellez.